Era hora que las gallinas salgan del gallinero, ¿no? ¿A dónde se va a ir cuando pierda por todo lo que ha hablado? Le voy a pegar hasta en el carnet de identidad y le voy a dar la paliza de su vida. Martínez ha estado bailando para entrenar, para la pelea, porque es de la única forma así que puede ganarme. Que si quiere reconocer a Junior después de la pelea, que le saque una foto ahora, porque si no va a ser imposible reconocerlo. Le voy a ganar por paliza. Pelea el día 15, pelea, pelea, no corras, pelea. No sé a quién de los dos tengo que hablarles, que sea Julio Padre o a Julio Hijo, porque no sé quién va a subir a pelear. Ha hablado tanta, 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 como se dice, puches, mierda en español. ¡Ay, ay, ay, Julio Padre! Después de la pelea ya me lo van a decir Maraniña. Te voy a dar una paliza, Junior. A ver quién va a ser la gallina, a ver quién va a ser el correlón. Voy a quitar todas las plumas que tiene Chávez Junior. En fútbol, la verdad, Argentina siempre nos ha ganado, pero como boxeadores, la verdad, los mexicanos, siempre les hemos ganado a los argentinos. Un regalito especial para el Junior. Chicos, aquí tienen, para que pueda alimentarlo después del combate, ¿vale? Los mexicanos no te quieren a ti. ¡Ah, no te creas, don Julio! No se crea, don Julio. No te quieren y el 15 de septiembre lo vas a ver. Ya vas a sentir que un bebé le va a pegar el día 15 de septiembre. El mensaje, ya tengo un regalo yo también. Es una falda que dice maravilla y unas zapatillas para que suba al reino. ¡Ah, pero un beso no me va a dar! No me piden, me van pidiendo un beso, ¿no? ¡Ojo!